Yo, Mr. Flow, Juliak y Flow, hemos decidido a Jesucristo, el capitán de los capitanes, y a Duran Red por la producción. En ese grito seguirá Jesús, en ese grito seguirá Jesús, en ese grito seguirá mi amigo. En ese grito seguirá mi amigo, porque tú me ayudas, porque tú me amparas, porque tú me ayudas a seguir. Porque tú me ayudas, porque tú me amparas, porque tú me ayudas a seguir. Gracias a Jesús por rescatar mi vida, no me fui a la taúl, eres tú mi esperanza, mi hija, eres mi luz. Viajaba sin timón, pero llegaste tú, en el tiempo que lo dijo, yo no hice caso, he vuelto al fracaso, la droga es el pedazo, fumaba marihuana y terminaba el pipazo. Me tome por un lazo, tú llenas este vaso, el diablo está al acecho y me quiere desde los pasos. El tiempo está cambiando, el diablo está abusando, de Cristo soy comando, el mundo criticando, mis niños están violando, la gente por la droga, por la droga está matando. Sigo avisando, sigo predicando, la palabra de Cristo, sigo ensaltando, lo sigo honrando, glorificando. Es que por la fe yo me encuentro caminando, es que a veces lloro, le escribo a estos zorros, que andan con astucia pero viven de los robos. Si ni son jerías, es que yo los borro, es que soy humilde cacareas como loro. En Calcahuano, en San Vicente, en Coronel, a todos serpientes, allá en Lota, en Boca Sur, soy el mismo, sigo a Jesús. He decidido seguir a Jesús, he decidido seguir a Jesús, he decidido seguir a mi amigo, he decidido seguir a mi amigo. Soy de Boca Sur, el tiempo no es igual, tengo tantos amigos que quisiera cambiar, el diablo muy astuto, el diablo te quiere enredar, con todo lo que pasa yo me quiero inspirar, el mundo está al garete, mi letra y mi celular, la gente te mistica y no te quiere rescatar, son muchos los vampiros que se quieren salvar, por eso ando solo, quito, es mi superman. Te invito pa' mi barrio como dijo Mr. Flo, sigo haciendo música, yo soy Julio Kifro, no reparto kilos ni tampoco colando, estamos bien probados y tengo mucho corazón. Vamos pa' la calle a predicar a los maleantes, ando con Jesús que me tiren los gigantes, es que soy espiante cuando tiro pa' delante, es que eres bastante y más encima arrogante, chau chau bienetito donde quedan tus diamantes, vamos pa' la calle loco traelos pa'lante, es que tengo pasos pero amigos de elefante, súbeme el volumen, paso firme y aplastante. Yo soy Julio Kifro. Yo fui Mr. Flo, Julio Kifro, en el 2013, repartiendo lo que recibimos por gracia, es de él, no es mí, Mr. Flo, Julio Kifro, 2013, boca azul, Gualpen, Laer, te invito pa' mi barrio para que viajemos en balsa. Y ya tu sabes como va la compañía, adorando récord, representando a Jesucristo, el capitán, el patata Oye, un saludo a la gente, que escucha el MGR Flow Julio Kiflow, Mr. Flow, el 2013 empezando con las bendiciones, Boca Sur, Gualpe, las conexiones, Adorando récord, nuestra compañía Un saludo pa' Jesucristo, el capitán de los capitanes Yo soy Julio Kiflow, yo soy del Boca, siguiendo los caminos en los pasos de Jesús